Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del Ford GT40 porque el legendario Ford GT40 también será totalmente eléctrico y bueno como sabemos dos compañías de resto mod llamadas Everratti y Superformance se unieron para crear un coche de continuación que combine un estilo Razer clásico y una mecánica 100% eléctrica y bueno hablemos de aquello bueno de primeras el nombre Everratti puede que no le suene a la gran mayoría de las personas pero detrás de él está lo responsable del interesante Porsche 911 964 100% eléctrico que se mostró hace ya unos meses no solo eso sino esta joven empresa está preparando otro otro mucho resto mod eléctrico con coches clásicos como el Land Rover Serie 2 o el Mercedes SL Pagoda ahora sorprende con otra eterna leyenda automotriz como es el Ford GT40 que también va a tener su versión su propia versión totalmente eléctrica para ello Everratti unió sus fuerzas con una de las principales compañías de la construcción de modelos GT40 nuevos una compañía americana llamada Superformance bueno ahora ahora estas dos compañías realizaron un anuncio conjunto en el que confirmaron la noticia y en el que también confirmaron que el desarrollo ya se encuentra en marcha de hecho estas las imágenes que están junto con este artículo noticioso muestran la carrocería chasis que va a albergar un nuevo tren motriz totalmente eléctrico y que como se puede ver replica a la perfección las formas del modelo de competición de los 1960 según explica este GT40 eléctrico va a poseer una unidad de potencia eléctrica y un sistema batería diseñado a medida para este nuevo coche dejando claro que será una preparación obsesiva los detalles tanto externos e internos que va a cuidar al máximo el dinamismo del automóvil buscando la mejor ubicación para la batería para obtener reparto de peso perfecto por ahora esta entidad no reveló más no dio más detalles sobre esta futura serie aunque ya se puede ver que este modelo posó incluso con su hermano el 911 964 que ya se puede dar algunas pistas sobre las prestaciones que se puede esperar en este vehículo la tecnología Everratti permite que tenga como potencia 507 sb y como par máximo 500 nm que le permite hacer permite tener como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 4 segundos y teniendo como autonomía 241 km puede que estas cifras lleguen incluso a superarse con este nuevo GT40 eléctrico y bueno con esto me despido adiós camifuera chau